No sé qué te vio mi hermana Si supiera la basura en que te convertiste Un sicario ¿Qué le espera a él? Súbete al coche, Chucho Tengo a mi hijo chico Vamos a echar a tu hijo en el mismo tambo Eres un pinche traidor Vengo por su hijo Lo recogió en de mí Hará un par de horas Lo que haya hecho es bueno Es culpa del niño A crecer iba a estar chingando Él va a ser distinto Déjamelo ¡Espera, Chucho! Temen no puede vivir así Necesita bajar al pueblo Necesita cosas Quiero ir a la escuela ¿Cuánto tiempo vas a tenerlo aquí escondido? El otro día te vieron bajar Quieren darte un número Tu papá era el ocho ¿Sí sabías? ¿Qué tuviste que hacer para que te lo dieran? No se puede decir Yo no sé lo que se siente ser hombre Pero podrías tener una vida distinta ¿Vas de Mulán? Ya saben Si no regresas en 15 Nos vamos ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo te llamas? Sujo ¿Crees que la gente puede cambiar su vida? A toda esta gente le valemos madre, güey ¡Suscríbete al canal!